Black Market Records Quieren tirar, me quieren matar Pero no pueden ni alcanzarme Dicen que son todas una maleante Y son una partida de cobarde Tienes pa' acá, te llevan pa' acá Pa' que todos nos buscan la realidad Tienes pa' acá, te llevan pa' acá Que conmigo me la voy a esperar Tú me tiraste y te ocultas porque sabes La boca se va a fumar Deja de estar cisurando en el cabeza Que a tu bella, ven que ya te estoy esperando Por caramba y no te bebas tanto ¿Qué esto iba a hacer? No está pasando Baby Chelly es la dueña del mambo Soy la que controla, niña coge la cola Mientras tú buscas tirarme Tu novio de mí se enamora Tienes pa' acá, te llevan pa' acá Pa' que todos nos buscan la realidad Tienes pa' acá, te llevan pa' acá Que conmigo me la voy a esperar Tú me tiraste y te ocultas porque sabes Lo que sea formal, seguro Deja de estar cisurando, no es que hable de qué joya Paso tu tiempo, este es mi momento Voy a hablarte claro, te apago lo siento Siempre, la luz se fue Prendí que en qué Llego en la madura de esto Pa' recogerse el talento se ve Tienes pa' acá, te llevan pa' acá Pa' que todos nos buscan la realidad Tienes pa' acá, te llevan pa' acá Que conmigo me la voy a esperar Tú me tiraste y te ocultas porque sabes lo que sea formal Deja de estar cisurando, no es que hable de qué joya No hay ninguno Que se resista, soy la uno Si tú me tiras, yo me uno Pa' responderte con fuerza Yo te mato y te lo juro No hay ninguno Que se resista, soy la uno Si tú me tiras, yo me uno Si tú me tiras, yo me uno Pa' responderte con fuerza Yo te mato y te lo juro Tienes pa' acá, te llevan pa' acá Pa' que todos nos buscan la realidad Tienes pa' acá, te llevan pa' acá Que conmigo me la voy a esperar Tú me tiraste y te ocultas porque sabes lo que sea formal Deja de estar cisurando, no es que hable de qué joya DJ Electro, yeah, yeah No puedo ver el gol Tú sabes cómo es esto Soy la artista de momento No hay ninguno Que se resista, soy la uno Si tú me tiras, yo me uno Pa' responderte con fuerza Yo te mato y te lo juro Jura, mato Pull Bang Company Records Danny Promo, Néstico Pro Baby Shirley Tú sabes pa' ti La que te canta, la que te vuelve a ti